La agenda interna de los demócratas enfrenta reveses por el obstruccionismo republicano. Temas clave contra la reforma electoral y los derechos de votos y los esfuerzos para frenar el control de las armas han visto a los republicanos retroceder. La agenda interna de larga data de Joe Biden en los Estados Unidos se enfrenta a ser irreveses en una variedad de temas, ya que el otañadero político de un senado muy disputado está viendo cómo las ambiciones demócratas se reducen dramáticamente ante la obstrucción republicana. En varios frentes clave como impulsar la reforma electoral y los derechos del voto, los esfuerzos para frenar el control de armas y avanzar en los derechos civiles LGBTQ ha avivado un retroceso efectivo por parte de los republicanos y un puñado de demócratas conservadores que están forzando a Biden y al partido demócrata en generar a la saga. El senado, a quien los críticos ridiculizan como un organismo cada vez menos representativo que otorga una influencia indebida en los estados más pequeños y menos diversos dirigidos por los republicanos, está programado para votar el martes sobre For the People Act, el proyecto de ley de derechos de votos que seguramente será derrotado al no haber obtenido el apoyo de los republicanos. Se espera que los republicanos agoten del reloj, una controvertida regla táctica conocida como obstruccionismo, en el que el paquete que requiere que los legisladores alcance un umbral de 60 votos. El domingo, el senador republicano de Ohio, Rob Portland, rechazó las enmiendas propuestas por los demócratas conservadores de Virginia Occidental, Joe Machin, cuyo rechazo al proyecto de ley inicialmente casi echó por tierra el proyecto de los demócratas. Portman describió la legislación planificada como una toma de control federal de nuestro sistema electoral. La conclusión es que deberíamos facilitar el voto en este país. También deberíamos dificultar las trampas, dijo Portman en Mute Press de NBC. Una vez más agradezco que Machin esté tratando de encontrar este término medio y quien sabe, tal vez se pueda hacer algo. Obligando a los republicanos a llevar a cabo su obstruccionismo y haciendo clara y pública sus oposiciones, una ley que se considera que defiende los derechos de las comunidades de color. Los demócratas esperan avergonzar al partido, pero sin destruir el obstruccionismo al que Machin también se opone. Hay pocas posibilidades de que se apruebe el proyecto de ley. Los demócratas del senado también probarán los llamados a la Unidad sobre los Derechos Civiles LGBTQ y otros proyectos de ley. La ley de igualdad que busca el apoyo de los republicanos. Schumer dijo el mes pasado que la Cámara Alta está considerando una votación sobre el proyecto de ley, pero aún no ha programado. Una vez más, Machin es el único demócrata resistido. La legislación propuesta incluirá la orientación sexual y la identidad del género en las clases protegidas de la Ley de Derechos Civiles de 1964, junto con la prohibición de la discriminación por motivos de raza, color, religión y origen nacional. La senadora de Wisconsin, Tammy Baldwin, una de las dos senadores abiertamente homosexuales en la Cámara de 100 Miembros, ha dicho que está presionando a sus colegas republicanos, pero que solo ha logrado un proceso gradual. Baldwin ha dicho que cree que el Senado debería postergar una votación, mientras las legislaciones son productivas y se logran avances. El Senado está dividido 50-50 y solo está bajo control demócrata gracias al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Puede que haya un momento en el que haya un punto muerto. Todavía estoy tratando de encontrar 10 republicanos para ayudar a aprobar el proyecto de ley de Baldwin. La resistencia de los republicanos a la legislación se centra en postergar los derechos de las instituciones religiosas que condenan a los homosexuales y se oponen a los derechos de las personas transgénero en el deporte. Sin embargo, se produce en un contexto de amplio apoyo público, empresarial y judicial sobre el tema. Machin, un demócrata antiaborto, ha dicho que no está convencido de que la ley de igualdad tal como está redactada proporcione una orientación suficiente a los funcionarios locales que serán responsables de implementar, pero también ha dicho que buscará generar un amplio apoyo bipartidista y encontrar un camino viable para estas protecciones críticas. Tampoco es probable que los demócratas encuentren actualmente oportunidades más amplias para la unidad política en el gasto en infraestructura donde las propuestas demócratas en gran escala se encuentran con contraofertas republicanas de una fracción del tamaño. El ex presidente republicano Carl Roberts dijo a This Week with Georgia Sepanópolos que el presidente Biden enfrenta los caminos en infraestructura y ambos están plagados de obstáculos. Será un acuerdo bipartidista lo suficientemente pequeño como para obtener el apoyo de los republicanos, pero no lo suficientemente grande como para mantener unidos a los demócratas. O un plan de ir solo y de ir a la quiebra que quieren los progresistas. Como un precio tan alto como 6 billones de dólares probablemente sea demasiado grande para pasar, dijo Robert. De manera similar, la legislación pendiente de control de alarmas también puede resistirse a ganar suficiente apoyo para aprobarla. Tal como esta, los proyectos de ley aprobados por la Cámara para expandir las verificaciones de antecedentes de los compradores de armas se ha estancado en el Senado. Pero en lugar de impulsar una legislación que los republicanos rechazaran, los demócratas pueden presionar por una votación para aumentar el número de ventas en línea y de exhibición de armas cubiertas por la verificación de antecedentes del FBI, un proceso significativo con respecto a las propuestas originales. El senador Chris Murphy, la persona clave de los demócratas para ganar el apoyo republicano para el control de armas, dijo que todavía está hablando con el líder republicano sobre algunas ideas que involucrarían la expansión de la verificación de antecedentes sin llegar a ser universal. Cuando se le preguntó si los republicanos favorecían un proyecto de ley sobre los controles de exhibición de armas, los senadores involucrados en la disputa, Pat Tomey de Pensilvania y Lindsey Graham de Carolina del Sur ofrecieron una opinión fría sobre esa posibilidad. Veremos si va a alguna parte, dijo Graham a político. Tomey, quien se jubilará el próximo año, dijo honestamente no está claro en este momento. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!